¿Veintidós? ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? Una veintena y una unidad. ¿Y cuánto vale esto? Doscientos, cuatrocientos, cuatrocientos, cuatrocientos. Así es. Esto multiplica por uno, esto multiplica por veinte, esto multiplica por veinte al cuadrado. Y esto aquí multiplicaría por veinte al cubo y así sucesivamente. Así que esta expresión, uno, 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 se lee en un sistema vigesimal, ¿cómo? ¿Cuatro, ocho, 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 ocho. Ocho mil cuatrocientos veintiuno. Y eso se escribiría en el sistema mesoamericano, de arriba abajo, así. Ocho mil cuatrocientos veintiuno. ¿Bien? ¿Te gusta? Ok. Justamente vamos a darle eso. A ver, ¿quién le explica a Pamela? Porque los niveles... Los niveles multiplican por... Por veintes... Por veintes y sus exponentes. Veinte a la cero, veinte a la uno, veinte a la uno. Por exponentes, exactamente. Y son los niveles de 20 a la cero, veinte a la cero, veinte a la cero, veinte a la cero. Veinte a la uno es veinte, veinte a la dos es cuatrocientos, veinte a la tres es ocho mil. Y así sucesivamente. Así que si yo pongo un punto aquí, ¿por cuánto multiplica en realidad? Por uno. Y se lo pongo aquí, por veinte. Se lo pongo aquí, por cuatrocientos. Así que aquí va a multiplicar por veinte. Aquí va a multiplicar por cuatrocientos. Acá, por ocho mil. Y acá, ciento sesenta mil. Y así sucesivamente. Es un sistema rigurosamente vigesimal y racional. Por lo tanto, la escritura del número es tan económica como en el sistema que usamos hoy. ¿Bien? Pero no solo económica, sino que es además racional. Puesto que no solo tiene importancia, no solo tiene valor la cifra en sí, sino también la posición de la cifra dentro de la expresión completa. Y así va haciendo... Lo que tú quieras. Les pongo un ejemplo. A ver, esta cantidad, ¿quién me la lee? Ya sabemos que un punto vale uno y una barra valen cinco. Esta cantidad vale... Ciento sesenta mil más... Ocho mil ciento sesenta y ocho mil... Cuatrocientos... Cuatrocientos... Quinientos... 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 Uno... Quinientos, uno... Una barra en esta posición, ¿cuánto vale? Cinco por... Veinte... Veinte... Cien. Ah... Ciento sesenta y ocho mil... ¿Ves? Y se suma a ese cuatrocientos. No... Ciento sesenta y ocho mil... Quinientos... Uno... Cuatrocientos más cien... Cuatrocientos más cien... Es cinco por veinte. ¿Ves? ¿Queda claro hasta ahí? Hasta ahí. Ok. Por supuesto, esta matemática solo funciona si tenemos en cuenta la noción de cifra. La noción de cifra parece una sencillez y es tan especial. Sí, ya lo vemos. Este... Recuerden que no es lo mismo... Ah... Un diez... Que un seis. El seis es una cifra. El diez ya es un número compuesto. Y es un número ordinal. ¿Bien? Involucra a otra noción. Luego, la cifra es lo que... La cifra deriva del concepto de orden y es lo que le da gracia al sistema. Lo que permite que el sistema funcione. Hay otra diferencia en el sistema mesoamericano con respecto al nuestro. Nuestras cifras y el cero tienen glifos arbitrarios. ¿Bien? Los voy a representar acá. ¿Qué es arbitrario? ¿Qué cosa? ¿Ves? ¿Quién le explica, Pamela? Que puedes poner el glifo que te dé la gana. Puedes hacerlo como quieras. El primero lo hizo así y así seguimos haciéndolo y nos entendemos. Pero es una arbitrariedad. Cero, bueno, por lo menos, más o menos tiene un sentido. Uno también. Pero ya dos es completamente arbitrario. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Esos son grafos arbitrarios. En el caso de las cifras mesoamericanas no eran arbitrarios. Puesto que los grafos a su vez tenían composición. ¿Bien? Tenían composición. El cero se escribía como un caracol. Como el corte de un caracol. Que alude infinito, que alude una serie de cosas. Ausencia, etc. El uno, como un punto de dos puntos y con eso ya entramos en la regla. El tres, tres puntos. El cuatro, cuatro puntos. Y el cinco, una barra. Presupuesto que los siguientes, barra y punto, barra y dos puntos, barra y tres puntos y barra y cuatro puntos. Para llegar al diez, el diez es cifra en el sistema mesoamericano. El diez es cifra. ¿Bien? No es un número compuesto. El diez tiene dos barras. Entonces el once. Dos barras a un punto. El doce. Dos barras a dos puntos. Trece. Dos en tres. Catorce. Cuatro puntos. El quince. Tres barras. Dieciséis. Tres barras a un punto. Correcto. El diecisiete. Tres barras a un punto. Dieciocho. Y tres puntos. Y por último, el diecinueve que tiene. Tres barras. Tres barras y cuatro puntos. Esto es importante. El diecinueve nos da la máxima cantidad de grafemas numéricos que pueda haber dentro de una cifra. ¿Y por qué dices que diez es cifra? Diez es una cifra puesto que el primer orden de multiplicación en este sistema, ¿cuánto vale? Veinte. Veinte. Luego hasta el diecinueve es cifra. Son cifras. Ya, ordinal el veinte. Pero hasta el diecinueve son cifras. Es como nosotros. Nuestro primer orden es diez, ¿verdad? Bueno, pues hasta el nueve son cifras. ¿Ves? No tenemos otro grafo diferente después del nueve. Volvemos otra vez al uno con el cero. Y así mismo pasa en este sistema. Hasta el diecinueve podemos componerlo mediante sistema de punto y barras. Pero el veinte, ¿cómo se compone? Con cero. Así. Una veinte. Bien. Una veinte. Esa es veinte. Todavía no estamos hablando de pronunciación. Quiero revisar a modo de paso la composición de las cifras porque las cifras tienen su cosa interesante aquí. Y es que algunas de ellas se componen con puros puntitos. Son del uno al cuatro. Si se fijan, todas las demás no tienen puros puntos. Sin una mezcla de puntos hay barras. Pero hay tres cifras que solo tienen barras. ¿Cuáles son? 15, 5 y 10. 15, 5 y 10. Perfecto. 5 con una barra, 10 con dos barras, 15 con tres barras. Todas las demás tienen una mezcla. Entonces tenemos tres tipos de cifras. Esto es importante. Cifras simples. Cifras compuestas. Y subórdenes. Subórdenes. Las cifras que dividen un orden en cuatro partes iguales, esas son subórdenes. Y son siempre tres, obviamente. Tres intervalos. En el caso del 20 tenemos 5, 10 y 15. Pero en el caso del 400, ¿cuáles son los subórdenes? Olvídate de la expresión. Piensa nomás en la cantidad. En el segundo orden de conversión que vale 400, ¿cuáles son los subórdenes? A ver, los subórdenes de 20, pues los subórdenes 5, 10, 15. Los subórdenes de 400, que se escriben un punto y dos ceros. 4, 40 y 4, 100. 400 son 100, 200 y 300. Obviamente. ¿Por qué no? Claro. Al último, lo sumo en el primero y te da la unidad de orden. ¿No? Divide 400 entre 4 y a eso te da los subórdenes. Tiene que ver, porque de hecho los subórdenes tenían, las cantidades subordinadas tenían el glifo propio jeroglífico y eso ayudaba a escribir rápidamente una cantidad. Por ejemplo, si tenías que escribir 40.000 sacos de maíz, tú no escribías el 40.000. A ver, ¿cómo se escribió el 40.000 en este sistema? 1.000 más 2.000 más 3.000. A ver, ¿cómo se escribiría el 40.000 con este sistema? 1.000, 8.000, 8.000 de 6.000. Así es. Así es. Sin soplar, que ustedes se la saben de memoria. ¿De qué? ¿Cuántos puntos se iban? ¿Cómo? No, 40.000. No, 4 puntos. 40.000. 40.000 está por encima del suborden 8.000, del orden 8.000, pero por debajo del orden 160.000. Así que 40.000 es el primer suborden de 160.000. ¿Ven? 40.000, 80.000 y 120.000. ¿Sí o no? ¿Verdad? 120.000 más 8.000 hasta... Esos son los subórdenes del orden 160.000. Aquí me vale 160.000. ¿Están bien? O sea, puedo 40.000 entre 3.000. A ver, vamos de nuevo. No, porque no es prisa. Hasta aquí tengo 20. ¿Verdad? Sí. 20 tiene 4 componentes iguales. 4 extensiones iguales adentro irregulares. Cada una mide 5 unidades. ¿Por qué 4 por 5, 20? ¿Bien? ¿Hasta aquí cuánto tengo? 4.800. 400. 400 tiene 4 imposiciones. 4 cantidades internas que le dan estructura. 100, 200 y 300. Esos son los subórdenes de 400. ¿Bien? Sí. ¿Cuál es la siguiente unidad? Hasta aquí que tengo. Un 1, dos, tres, menos. 8.000. ¿Cuáles son los subórdenes de 8.000? Y esto es importante porque te explica, por ejemplo, por qué había 2.000 dioses. El primer subórden es 2.000. ¿El segundo? 4.000. 4.000. ¿Y el tercero? 6.000. Y ya el cuarto, por supuesto, es igual que el orden. Mucho mismo. ¿Has sintiendo eso de las sumas primeras, sino cómo hacen las secuencias del sumo? No, es muy simple. Tú tienes un orden dado. Lo que valga ese orden. Lo divides entre 4 y eso te da los subórdenes. O sea, multiplicas el primero por... Es muy simple. El primer subórden de 160.000 es 40.000. El segundo es 40.000 por 2 y el tercero es 40.000 por 3. Ya 40.000 por 4 me está dando el propio orden. ¿Bien? ¿A dónde voy? Si yo quiero... ¿Sí? ¿Lo divido entre 3 y ahí me sale el primero y ya lo multiplico por el doble y así o cómo? Lo divido entre 4. Esa cantidad me da el primer subórdenes. Eso lo multiplico por el orden y da el segundo subórdenes y así. 8.000 entre 4. Sí. ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿4.000? Imagínate que es un cuadrado. Imagínate en tu mente que el 8.000 es un cuadrado y lo picas en 4 partes. ¿Cuánto vale cada una? 2. 2. Así. Y la vas sumando. ¿A dónde voy? En tributos, por ejemplo, era común usar múltiplos de 8.000. Si un tributo da de 40.000 sacos, eso se puede escribir con... A ver, ¿cómo se escribe 8.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿No? 1.000 más... ¿8.000 se escribe? 1.000 más... A ver, 8.000 es un punto y tres ceros. ¿Cómo se escribe 40.000? Una barra y tres ceros. Eso vale 40.000. ¿Ves? Yo estoy multiplicando 5 veces este orden. Bien, en vez de decir 1 por tres ceros, pongo 5 y tres ceros y eso me da 40.000. Pero también tengo la posibilidad de usar directamente este suborden, que es el siguiente número. Y entonces escribo así, 1, eso se pronuncia seco molo y vale también 140.000. Con esto me estoy adelantando mucho. ¿A dónde voy? Que en Anahua, miren, es lo contrario de lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos cifras o grafos característicos para representar a las cifras. Pero, grafos genéricos para representar a los órdenes. Bien, les pongo un ejemplo. Este, esto es 10, pero para 100 tenemos que poner dos ceros. Y para 1.000, tres ceros y así sucesivamente. Los matemáticos ya tienen formas como 10 por, x por 10 a la tanto, ¿no? Son formas matemáticas para abreviar esa expresión. Esas fórmulas surgen porque los órdenes nuestros no tienen glifo propio. Digamos, el tercer orden usa los mismos ceros que en el segundo o en el primero. Son los que tienen más cantidad. Pero, en Anahua, lo genérico eran las cifras. Todas tenían simplemente punto y barra. Pero los órdenes tenían glifo propio. Es al revés. Por ejemplo, este suborden en particular tenía este signo. O sea, cantidades grandes tenían sus glifos. Órdenes tenían su glifo. Por ejemplo, el orden 20, que se escribe como 1 y 0, también se podía escribir así, una banderita. Es una veintena. El orden 400 se podía escribir así, una plumita, en vez de un punto y dos ceros. El orden 8.000, con una crucecita, que a veces por adorno metían adentro de una bolsita, porque, de paso, la bolsita también significa chiquipili, que es el nombre del orden. ¿Bien? Pero lo que le daba valor en sí era esta crucecita. Así que la crucecita te vale por los...